Pero primero que nada, estamos aquí para servir a la comunidad. Eso que no cabe a mí. Servir a la comunidad, no solamente el partido, sino así en general. Es muy importante que al momento que estemos aquí en las sesiones, olvidarnos del partido y el color al que pertenecemos. Esto hay que ser de primera vez. Servir a la comunidad, tener un plano de justicia y equidad para nosotros. Tengo 19 años trabajando en general de cambio, en una maquinadora, y yo creo mucho en el respeto, creo mucho en el diálogo, creo mucho en el trabajo. Entonces, hay que escucharlo. Hay que escuchar la opinión de todos los regidores, de todos los compañeros. Como lo dijo el señor Menera, no es fácil ser de la oposición. No es fácil. Sin embargo, hay que ser la voz. Somos la voz de los ciudadanos aquí en las sesiones en el camino.